Mujeres para Mujeres En donde vamos a reivindicar el rol de la mujer dentro de la política Sobre todo, bueno, de nuestra fuerza que nos ha dado un derecho cívico Como es el de la mujer a votar, de la mano de la compañera Evita Y también, bueno, desde nuestra fuerza que le pudo dar a la Argentina La primer presidente mujer Así que de eso vamos a tratar, de eso vamos a hablar Y vamos a tratar de que las compañeras, bueno, también sientan lo importante que hemos sido también Y la lucha, lo que significa la lucha de tantos años En estos años de lucha nos pareció importante en el marco de la Semana de la Mujer Realizar este encuentro de mujeres para que las próximas generaciones Las jóvenes peronistas, por eso lo denominamos las muchachas peronistas Sepan lo importante que fue que Eva nos diera el voto Y que es fundamental para ellas ocupar los cargos que hemos ganado Porque este año ganamos en las elecciones el cupo femenino Con responsabilidad Y con este sentimiento que nos acompaña siempre Que es el peronista, el de ser compañeros La mística peronista La mística peronista